En la hora de la tarde, 20 horas, estuvimos en lo que es la presentación de esta campaña que hacía Córdoba, tu mejor lugar del mundo, el mejor verano del mundo. Bueno, en ese mismo marco lo que habíamos presentado en Rosa, lo que venimos presentando nosotros en la provincia de Córdoba, lo presentamos ahí, estuvimos participando y bueno, en ese mismo acto, la noche de anoche, firmamos un acta de acuerdo con Coskin, que esto es histórico, para trabajar en pos de la protección de lo que es la música folclórica de raíz. Bueno, el Ministro Santo, conjuntamente con el presidente de la Agencia de Córdoba Turismo, Julio Bañuelo, les pareció muy importante esta unión, este trabajo conjunto con dos festivales que por ahí se decía en algún momento que era rivalidad, pero bueno, creo que ahora nos hemos puesto de acuerdo y nos prometió el Ministro Santo que va a venir al Festival de Jesús María y tanto Coskin a dejarnos el sello de Marca País en lo que va a ser la próxima edición, lo cual nos gratifica por el esfuerzo que viene haciendo el festival desde 52 años y también Coskin desde hace mucho, y en este marco del convenio creo que ayudó también a que ellos nos miren de otra forma. Y también, bueno, estuvimos haciendo charlas con Alta Gracia, con La Falda y también con Villa María para sumarse a esta idea de juntarnos entre todos y trabajar por lo que es la música folclórica argentina. ¿Qué implica este trabajo en conjunto con Coskin? Mirá, implica muchísimas cosas. Es sumarse a lo que hacen el pre-Coskin ellos, en darle lugar a aquellos artistas que hace mucho que vienen a semelar su semillita a lo largo y a lo ancho del país, por ahí no le damos el lugar, y comprometernos entre todos los festivales a promover nuevos artistas para que surjan nuevas figuras en el país.